Este episodio llega gracias al Council of the Americas. Únete al simposio y premios de negocio Bravo el 30 de octubre en Miami. Este evento organizado por el Council of the Americas reunirá a más de 500 líderes para discutir el futuro de América Latina. No te pierdas la oportunidad de conectar con líderes influyentes. Regístrate en el enlace en la descripción o visita www.as-coa.org-bravo2024 Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día. Soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con lo más destacado del mundo de los bonos en La Fija. Lo que tenés que saber. 1. El Banco Central inició octubre con fuertes compras de reservas. A contramano de lo que esperaban analistas privados, dada la superposición de cuotas del pago de importaciones, la entidad que preside Santiago Bausilli inició el mes comprando un promedio de casi 100 millones de dólares diarios. En las primeras cuatro ruedas del mes informó compras netas por unos 391 millones de dólares y desde que comenzó agosto ya sumó más de 1.140 millones para robustecer sus reservas. Dentro del equipo económico del gobierno celebraron esta dinámica y explicaron que por eso es que el riesgo país argentino y la brecha cambiaria continúan comprimiendo. El ancla fiscal y monetaria robustecen el ancla cambiaria y permiten acumular reservas aún en periodos de baja estacionalidad, explicó el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez en un posteo publicado el viernes en redes sociales. También el viernes el secretario de Finanzas Pablo Quirno informó que el gobierno giró al fiduciario Bank of New York los dólares y euros necesarios para cubrir los pagos de intereses de enero 2025 tal como se había anunciado en julio pasado. El viernes también se dio a conocer una nueva edición del relevamiento de expectativas del mercado en el que los economistas privados que consulta el Banco Central ratificaron sus pronósticos para la inflación de los próximos meses. En línea con lo que habían anticipado en la encuesta anterior, prevén que la inflación se desacelerará hasta la zona de 3,5% en promedio hasta febrero. Para septiembre, cuyo dato se conocerá este jueves 10 de octubre, dejaron sin cambios la proyección de 3,5%. Luego esperan que la inflación se desacelere en el margen hasta 3,4% en octubre y 3,3% en noviembre, antes de repuntar hasta niveles de 3,6% en diciembre. Para 2025 esperan que la inflación se sitúe en 35%, casi el doble que la expectativa oficial del 18,3% que quedó reflejada en el proyecto de ley de presupuesto presentado ante el Congreso a mediados de septiembre. Tras la aprobación de la boleta única Popel, el gobierno argentino reconoció que busca eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así lo reconoció el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista conseguida el viernes a Radio Continental. Tenemos que diseñar un sistema porque las pasos no sirvieron para nada, dijo Francos, antes de argumentar que las elecciones representan un costo enorme para el Estado y una molestia generalizada para los ciudadanos. Tras esas declaraciones, Bloomberg línea consultó a fuentes oficiales respecto de cuál sería el ahorro estimado que obtendría el gobierno por la eliminación de las pasos y la respuesta fue que serían alrededor de 50 millones de dólares. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró el viernes prácticamente neutro e inicia la semana por encima de 2.750 puntos. Fue una jornada mayormente positiva para las acciones argentinas en Wall Street con subas de hasta 7,7% para despegar y caídas de hasta 2% para Central Puerto. El dólar blue va a iniciar la semana en 1.195 pesos, el MEP en 1.187 y el contado con liqui en torno a los 1.225 pesos. La fija. Y ahora Juan Pablo Álvarez con lo más importante del mundo de los bonos en la fija. Buenos días inversores, vamos a hablar de bonos. La deuda hard dólar argentina continuó en la senda de la recuperación y el riesgo país empieza este lunes en 1.258 puntos, un recorte de 53 unidades respecto del inicio de la semana pasada. Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó por completo la idea de que el gobierno coloque deuda para capturar dólares que entren por el blanqueo. Caputo reafirmó que la intención del gobierno es que esos dólares vayan a financiar al sector privado. En ese sentido, el ministro celebró una exitosa colocación de Pampa Energía que levantó en el mercado local 83 millones de dólares a 4 años a una tasa de 5,75% anual. Unas horas antes, Pan American Energy había colocado también en el mercado local 23 millones a 3 años a una tasa de 4,97% y 177 millones a 5 años al 7% anual. En el mercado muchas personas señalan que estas colocaciones se están dando gracias al CEPO, ya que hay muchas tesorerías de empresas que no saben dónde posicionarse. Lo cierto es que la lluvia de OEN no para y en los próximos días tendremos licitaciones de Vista Energy, YPF y SAMI. Por otro lado, el que también logró financiamiento fue Grupo Financiero Galicia, aunque fue en el mercado exterior donde colocó 325 millones de dólares a 4 años con una tasa de 7,875% anual. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En este caso, estamos en contacto con Juan Pedro Massa, quien es estratega senior de renta fija en COEN, aliados financieros. Lo primero que le quiero preguntar es si es constructivo respecto de que siga bajando el riesgo país y, en ese sentido, también en qué instrumentos Hard Dollar ve valor. Incluyo dentro de los instrumentos Hard Dollar argentinos a los BOPREAL del Banco Central. La verdad es que hay motivos para creer que el riesgo país argentino puede seguir cayendo, porque la realidad es que hoy, más allá de que está, hoy el riesgo país está en 1.300 puntos. A principios de año estaba cerca de los 2.000 puntos. Entonces, más allá de que esta caída haya sido muy grande, el riesgo país argentino sigue muy elevado en términos, ya sea históricos o cuando lo comparamos con países similares de la región. Por ejemplo, Chile está en 120 puntos básicos, Brasil está en 200 puntos básicos y países mucho más arriesgados como El Salvador están en 600 puntos básicos. Esto nos hace pensar que, bueno, esto es un indicador de que si Argentina honra su deuda y repaga sus bonos, estamos ante una oportunidad histórica, ya que son bonos que cotizan con tasas de hasta 20% y en precios, en promedio, con variedades de 56%, es decir, se pagan 56 centavos por cada 100 dólares de capital. Bueno, entonces, esta gran oportunidad, obviamente, este gran potencial de retorno no viene gratis, sino que tiene aparejado un alto riesgo, principalmente asociado al gobierno de Javier Milei y al éxito de su programa económico y político. En particular, el principal riesgo que miramos hoy es la dinámica de las reservas, que están actualmente en un saldo negativo de 6.000 millones de dólares y están estancadas desde abril y todo indica que deberían seguir cayendo a lo largo de lo que queda del año. Y bueno, sin dólares, la sostenibilidad de la deuda argentina se ve amenazada. De todas formas, el gobierno se armó una serie de herramientas que le deberían permitir pagar la deuda en 2025 y eso nos da motivos para ser optimistas. En lo que refiere a créditos específicos, yo prefiero los bonos del Tesoro por sobre los bonos del Banco Central. Hoy los bonos del Banco Central salen a más o menos mismo plazo que un bono del Tesoro, valen 20 centavos más por dólar. O sea, eso es mucho. Dada la histórica falta de independencia del Banco Central, para mí no se justifica, especialmente porque con los bonos globales del Tesoro tenemos protección ley Nueva York en las Cortes de Nueva York contra ley argentina de los bonos del Banco Central. Y lo cierto es que la justicia norteamericana ha sido históricamente una muy buena protección para la deuda emergente. Así que bueno, entonces preferimos los bonos del Tesoro y en particular preferimos el tramo corto que ofrece tasas en torno al 20%. Hoy el que ya sea el G29 o el G30 o el L29 o el L30, todas son buenas opciones. Y por ejemplo, en particular lo que tiene de bueno es que recuperan muy rápidamente su inversión y que la mayoría de sus vencimientos están concentrados en el gobierno de Javier Milei, lo cual tiene mucho valor, ya que sabemos que este gobierno tiene una gran intención, o sea, pone un foco muy importante en su voluntad de pagar la deuda. Al mirar la curva pesos, ¿qué escenario parece descontar el mercado en términos de unificación, cambiaria, inflación y demás? Al comparar los precios de los distintos tipos de instrumentos en pesos que ofrece el mercado argentino, es posible obtener un sendero implícito para las principales variables macroeconómicas financieras. En otras palabras, se puede como dilucidar cuáles son las proyecciones que el mercado pone en precios. Por un lado podemos obtener la inflación gracias al break-even que surge de comparar los bonos SER contra los bonos a tasa fija o las letras a tasa fija. Hoy en el mercado tienen precios una inflación de 3,3% en septiembre y octubre. Este dato está dentro del rango de lo posible, pero sigue siendo optimista. Para que se hagan una idea, hoy las estimaciones privadas sitúan al dato de septiembre entre 3,2% y 3,8%. Es decir, este 3,3% quedaría mucho más cerca del piso de las estimaciones. Así que el 2024 cerraría en una inflación de 121%, sería un muy buen dato, en tanto que el 2025 sería todavía mejor y el año terminaría con una inflación acumulada de 40%. Y por último, el primer semestre del 2026, que es lo más lejos que podamos conseguir la autoinflación, la inflación correría al 0,5% mensual y ya estaría por debajo de un rígito. En lo que refiere a la devaluación, esta desinflación tan optimista no vendría de la mano o viene de la mano de que no hay un ajuste cambiario grande. Es decir, hoy el mercado no pone en precios, ningún salto en el tipo de cambio, ya sea con los futuros de dólar en Rofex, que corren más o menos a un ritmo de 3,4% hasta mitad del año que viene, en tanto que el break-even entre los bonos dólar link y los bonos a tasa fija está muy parecido, marcando una devaluación de más o menos también 4%. En pocas palabras, esperan alguna aceleración en el crawling peg, pero de ninguna forma tienen en precios un gran salto cambiario, lo que posiblemente es consistente y con la gran baja en inflación. Así, por último, gracias a la innovación de los Real Strip A, B y C, que de alguna forma son MEP link, es decir, están atados al dólar MEP, pero se pagan en pesos. También podemos ver que para 2025 el mercado sigue esperando que la brecha exista, que continúe la brecha, aunque la espera más baja en niveles en torno al 12%, en tanto que para el 2026 caería al 5%. Es decir, en otras palabras, el mercado espera un escenario optimista, donde la brecha cae gradualmente, aunque no hay unificación, no hay ningún ajuste directo, discreto en el tipo de cambio y la inflación levemente va a la baja. ¿Cómo armarías hoy un sintético para quien busca cubrirse de la inflación y para quien busca cubrirse del riesgo dólar? Los sintéticos de las links son una gran alternativa para los inversores que buscan cobertura contra una devaluación en el dólar oficial. Esta cobertura puede ser por motivos de economía real, como puede ser un importador que quiere protegerse tras variaciones en el tipo de cambio que aumenten el costo de importar, o puede ser por motivos especulativos, como puede ser un inversor que espera algún salto cambiario a finales de año o a principios del año que viene en una eventual unificación sorpresa. Estos sintéticos hoy ofrecen tasas muy atractivas, superiores a la de los bonos DolarLink del Tesoro. Para que se den una idea, los sintéticos hoy ofrecen tasas de entre 5 y 7,5% en dólares oficiales anualizados, contra tasas de entre menos 7 y menos 2% de los bonos DolarLink a plazos similares. Entonces, ¿cómo se construye el sintético? Básicamente lo que se hace es que se compra un contrato futuro de dólar, que equivale a 1.000 dólares, donde por ese lado fijamos un precio que se compra en dólar. En paralelo, lo que se hace es comprar también una LECAP o una cierta cantidad de LECAPs que nos garantice tener los pesos necesarios para comprar esos 1.000 dólares al precio que fijamos. Entonces, resumiendo, por un lado, fijamos un precio para comprar 1.000 dólares a una fecha futura y en paralelo invertimos en un instrumento de tasa fija que nos permite comprar esa cantidad de dólares. Ahí el riesgo es que hay un descalce entre los futuros, el contrato futuro y la LECAP, porque la LECAP se paga completamente a vencimiento, en tanto que el contrato futuro se concilia diariamente por su variación. Entonces, existe un riesgo de mark to market, se lo llama, de que si en los primeros días los contratos futuros, el contrato de dólar que tenemos comprado, cae mucho, vamos a tener o que pedir prestada plata o retirar fondos de otro lado para cubrir esa diferencia. Y ese costo de tener que adelantar los fondos va a terminar bajando la rentabilidad de la operación. Por otro lado, para inversores que tengan un perfil un poco más pesimista con el país o más dispuestos a correr riesgo, este mismo instrumento se puede armar, en vez de con LECAPs, con bonos CER. Entonces, cuando compramos, en vez de usar un LECAP, usamos los bonos CER, lo que hacemos es agregarle volatilidad al trade, porque hay una correlación positiva entre la devaluación que ocurre y la inflación que hay. Entonces, en los escenarios donde se gana, porque hubo más devaluación de la esperada, también hubo más inflación, se gana más y los escenarios optimistas para el país, donde no hubo tanta devaluación y la inflación bajó más, se pierde más. Entonces, eso le agrega una mayor volatilidad al sintético. Por último, te pregunto por el boom que estamos viendo con las ONs argentinas, Cardola, tanto en lo que refiere a las buenas tasas que consiguen las empresas en las licitaciones, como a la baja de tasas en el mercado secundario. ¿Tiene riesgos en ese segmento para cuando se levante el cepo y las tesorerías ya no estén obligadas a agarrar los bonos que andan dando vuelta por ahí? En septiembre tuvimos un boom de demanda por las obligaciones negociables argentinas. Así, las tasas de empresas de primera calidad, que en agosto cotizaban entre 7 y 10%, ahora cotizan entre 4 y 7%. O sea que lo que antes era un piso de rendimiento, ahora es el techo de rendimiento para una empresa argentina de primera calidad. Esto es consecuencia de dos grandes factores. Uno global, que es el contexto mundial de baja de tasas, donde la FED en septiembre recortó la tasa en 50 puntos básicos por encima, por debajo de lo que se esperaba, más de lo que se esperaba. Y bueno, que eso alimenta la demanda por activos, por renta fija emergente. Mientras que en lo local tuvimos el blanqueo, que generó un ingreso de dólares muy grande, a los que se les sacaba la multa de 5% si se invertían en activos argentinos, incluidos las obligaciones negociables, que son al final del día un poco la demanda natural de quien ingresa al blanqueo que quiere minimizar el riesgo. Así lo que tuvimos es que en septiembre el volumen de las obligaciones negociables creció más o menos un 60% en dólares en relación al volumen negociado en agosto. Es decir, tuvimos un boom de demanda. Entonces, en esta situación se genera un poco temor dentro de los inversores, que es qué va a pasar cuando se acabe el blanqueo, si eso va a golpear las tasas de las obligaciones negociables y qué va a pasar si se llega a levantar el cepo y, no sé, digamos, un bono de Pampa que hoy cotiza en 4% contra una Treasury del Tesoro que cotiza en 5%, eso es insostenible. Entonces, debería haber una ampliación grande de tasas en los créditos argentinos. Entonces, ¿qué pasa con esos dos riesgos? Bueno, yo estoy menos preocupado por el blanqueo que por la consecuencia del levantamiento del cepo, porque un poco de las condiciones del blanqueo lo que hacen es que estos bonos se tengan que sostener hasta finales del 2025. Entonces, este shock transitorio de demanda, de exceso de demanda, de alguna forma también se va a transformar en un faltante de oferta para el próximo tiempo. Entonces, no es que todos estos créditos van a inundar el mercado una vez que se termine el blanqueo. Por otro lado, en lo que es el levantamiento del cepo sí existe un riesgo, porque de vuelta una ON de Pampa no puede cotizar por debajo de un bono del Tesoro Americano en tasa. Ahí lo que puede llegar a, digamos, a una forma de amortiguar el golpe es que el propio levantamiento del cepo genere demanda por activos argentinos y que eso compense el hecho de que las tesorerías locales empiecen a deshacerse de los bonos locales, de los bonos argentinos. Y por el otro lado, que el contexto mundial sigue siendo de baja de tasas. Entonces, lo que puede pasar es que las tasas del resto del mundo vayan cayendo y de alguna forma hagan que las tasas locales, a pesar de quedarse quietas, se vayan acomodando y vayan perdiendo terreno en relación al resto del mundo. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, Juan Pedro. Y a los oyentes les recomiendo muchísimo que jueguen el blog de Cohen Aliados Financieros, ya que él suele subir análisis recontra detallados e interesantes todas las semanas. Antes de retirarme, les recuerdo que la semana pasada se dio un hecho histórico para los que nos gusta el mercado de capitales y el fútbol, y es que River Plate levantó mediante un FIDEI comiso financiero casi 20 mil millones de pesos a una tasa de UA más 9%. Veremos si otros clubes se suman y buscan financiamiento en el mercado de capitales. Estimados oyentes, me despido de ustedes hasta la semana que viene. Espero que les vaya muy bien con sus inversiones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de semana en respuesta a un título periodístico en el que se trataba de gurú de Wall Street a Robin Brooks, ex economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, quien advertía que la devaluación en Argentina es inevitable e ineludible. Si fuera un gurú, trabajaría en Wall Street manejando activos, no en el Instituto Internacional de Finanzas, dando opiniones. Respondió Caputo desde su cuenta en redes sociales. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrío, editor de Bloom Berlínea. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y espero que tengan un muy buen inicio de semana. Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.